en conexión a nivel nacional e internacional a través de Nacional Corporación de Radio, sí, y nuestra plataforma de comunicación es www.diariorespuesta.com y no se contente usted con escuchar radio, llame usted al 444-0090 y al 444-0966 y nosotros seguimos abordando el día de hoy con el comandante Fernando L. Fiani, el abogado, miembro hasta de una fórmula presidencial, especialista en Derecho Aerocomercial, el Dr. Víctor Girao, que también el día de hoy vamos a seguir destapando conciencia porque con la vida de los pasajeros no se juega. El Dr. Víctor Girao ha hecho unas tempestades que nosotros ya habíamos estado soplando, solamente estábamos soplando nosotros, pero el Dr. Víctor Girao fue más contundente porque usted puede subirse al último vuelo de su vida. Resulta de que los aviones del señor César Cataño, socio de Lourdes Flores Nano, se le caen los aviones. En menos de 30 días se le malogran dos turbinas y esto es francamente terrible. Y qué mejor para describir lo que está pasando en las empresas aerocomerciales que el amigo Víctor Girao, especialista en Derecho Aéreo, abogado y piloto también, porque él no solamente lo describe, junto con Fernando L. Fiani, que todos los días estamos abordando y defendiendo las vidas de los peruanos. Muy buenos días, Dr. Víctor Girao, bienvenido al programa Para Todo el País, en Radio Miraflores, 1250 de la Amplitud Modulada. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el sistema aerocomercial? Que ahora hasta un vendedor de carros viejos, parece gitano, también nos está queriendo transportar en aviones que... lo único que los gitanos que están en los Estados Unidos les han puesto a disposición de ciertos empresarios que, en nuestro país, la verdad que cada cosa que pasa es terrible. ¿Qué es lo que ocurre en el sistema aerocomercial? El tema es muy sencillo. Resulta que en Estados Unidos hay decenas de miles de aviones usados que ya los norteamericanos descartan, porque están continuamente renovando sus flotas y saliendo nuevas generaciones de aviones más modernos, más económicos, más rentables, menos contaminantes, en fin, con todas las ventajas. Y esos aviones descartados los mandan a un desierto en Arizona, donde los tienen embalsamados y ahí para el país que quiera o quien quiera comprar esa chatarra, los compran. Y entonces van los peruanos y compran precisamente esos aviones y los traen aquí a Perú, los pintan, los retapizan y se dan el lujo de decir que son de última generación. Bueno, pues, estos aviones de última generación que hizo el señor Cataño y que le han dado permiso a dos de esos aviones para que vuelen, tienen más de 25 años. Y ya no son de última generación, porque la última generación es la serie 900 y esa es la serie 300. Así que imagínense ustedes lo que compran. Y para que tengan una idea, un avión de última generación cuesta 80 millones de dólares. Y lo que han comprado, Cataño, lo que han comprado, yo tengo los contratos, cuesta 340 mil dólares. Así que imagínense la diferencia, pues, lo que estamos comprando acá es basura, lo que traen a Perú. Y eso es que lo que las autoridades aeronáuticas deberían velar de que no ingresen ese tipo de aviones. ¿Por qué? Por más que los pinten, por más que los retoquen, por más que los maquillen, siguen siendo aviones viejísimos, que no sabemos quiénes han sido sus propietarios anteriores, no sabemos la vida que les han dado, no hay partes que son visibles, el fuselaje interiormente puede estar rajado, dañado, y no sabemos cómo está por dentro. Es como ahora, usted me está viendo a mí en buen estado físico, pero no sabemos si por dentro estoy podrido. Y eso es lo que debe evitar. Las autoridades aeronáuticas son las responsables, no los empresarios. Los empresarios quieren lucrar. Y esa es su razón de ser, ganar dinero. Pero para eso están las autoridades aeronáuticas, que deben impedir que traigan aviones tan viejos, tan antiguos, cuando hay otras empresas, como las cooperativas que quieren traer aviones modernos, y se lo impiden. Doctor Vito Quirado, vemos y observamos a través de los medios de comunicación, y uno también se va a Lima y por Pacto, y ya no se llama también Aeropuerto Internacional, porque Chávez, con una empresa quebrada como Cosapi, que ha tomado desde el gobierno de Fujimori, en complicidad con Pedro Pablo Kuczynski, y que han hecho un gran negociado en el aeropuerto. Pero observamos también, que los aviones de Cartaño han estado volando, con el tren de aterrizaje, a exposición, y que le limitaba hasta altura, hacia el Cusco. Y esto es un crimen en realidad. Y en realidad, ¿en qué debería haber actuado también el Ministerio Público, o no debería haber actuado el Ministerio Público, frente a estos hechos que ocurren en el aeropuerto? Bueno, en ese caso, del piloto, que hizo un vuelo, despegando de Lima, que no le subió el tren de aterrizaje, y continuó el vuelo, se fue hasta el Cusco, a ese piloto, en primer lugar, de inmediato, se le somete a una junta de infracción. Ahí cumplí con las reglas, que están establecidas, y que son para el Perú, y todo el mundo. Recordemos que el Perú, es suscriptor, de tratados, de la Organización de Aversión Civil Internacional. Y esas son regulaciones aeronáuticas, que obligan a todos los estados contratantes, a que se cumplan. Muy bien, ese piloto lo que debió hacer, es regresar de inmediato, al aeropuerto Jorge Chávez, para que los mecánicos, vean qué es lo que pasó. Sin embargo, él continuó, cruzó la cordillera, y si en pleno cruce de la cordillera, le hubiera fallado un motor, ese avión, le hubiera terminado un desastre total. ¿Qué debió hacer la autoridad aeronáutica, ante esa violación, flagrante, gravísima, atentatoria, contra la vida de los pasajeros, y su propia vida? Citarlo, que rinda su manifestación, el derecho a la defensa, como en todo proceso, administrativo o judicial. Citarlo, para que rinda su manifestación, como no iba a poder justificar, el porqué, continuó volando, su sanción. La sanción, puede consistir, en una suspensión, de un mes, un año, o para siempre. Y a la empresa, también responsable, tercero civil, responsable, al jefe de pilotos. ¿Cómo es posible, que usted tenga a un piloto, oiga jefe de piloto, cómo es posible, que un piloto sea tan irresponsable, que exponga la vida de los pasajeros? Entonces, si la Autoridad Aeronáutica, desde hace montones de meses, que viene detectando, que Peruvian Airlines, ha violado, continuamente, en diferentes formas, las regulaciones aeronáuticas, no la ha sancionado, quiere decir, entonces, que la Junta de Infracciones, de la Autoridad Aeronáutica, o está, llena de corruptos, llena de ineptos, o ambas cosas. Porque no puede ser que, después de, un año, o dos años de operaciones, con una serie de, infracciones, no de infracciones, violaciones, gravísimas, que atentan, contra la Seguridad, los vuelos, no los hayan sancionado. Y recién ahora, por el cambio, nuevo ministro, lo suspenden. Lo suspenden, y, acude al Congreso, y le levanta la suspensión, y le dice, bueno, ya no importa, vuela con dos aviones. Es decir, esto es una payasada total, y atentatoria, contra la Seguridad, los vuelos, y la vida, los pasajeros. Amigos, y lo único, que les interesa a ellos, es que, alguien se los compre. ¿Qué va a pasar, con ese avión? No les interesa. Entonces, como usted, muy bien lo dice, las autoridades, peruanas, son las que tienen que, velar, para que, no ingresen, aviones, tan antiguos, que, obviamente, son de gozo. Como también, han estado permitiendo, durante tantos años, que ingresen, ómnibus, camiones, automóviles, importados, por el señor Cataño. Él dice, que ha hecho su fortuna, trayéndose vehículos, antiguos, que les ha cambiado, el timón, y no sabemos, qué más les ha cambiado. Pero el asunto, es que, él se dedica, a traer basura, y acá, a rehabilitarla, para operarla, y ganar dinero. Lo mismo está haciendo, con los aviones. Pero, el caso de los aviones, es, aeronáutica civil, que depende, del Ministerio de Transportes, y Comunicaciones, y que, en un principio, le suspendió, le suspendió el permiso, de operaciones, porque detectaron, estas 83 anomalías recientes. Entonces, el Congreso, la Comisión de Transporte, del Congreso, interviene, y, permite, que se le levante, la suspensión, a dos de sus aviones, dice, lo más moderno, ya repetí, o voy a repetir, que tiene 25 años, lo más moderno, para que vuele. Entonces, resulta, que la autoridad aeronáutica, que es la máxima, técnicamente, especializada, en aeronáutica, está sujeta, ahora, a la Comisión de Transportes, en la que, hay una partida, de congresistas, que no saben, ni un, ápice, de lo que es, un avión, y obligan, a que al Ministro, le levante, el permiso de operaciones, y que salga, a volar, nuevamente. Es una vergüenza, para el Congreso de la República, son repudiables, quienes han dado, esa orden, o han presionado al Ministro, para que levante, ese permiso de operaciones. Y no solamente eso, mi estimado señor, cuando usted se refiere, a los seguros, yo, publiqué, en el año 97, un libro, que se llama, El último vuelo de Fossett. En ese libro, describo exactamente, qué es lo que ocurrió, con ese avión. Denuncio penalmente, a los responsables, y hasta ahora, no hay cárcel, para ninguno de ellos. Miren el tiempo, que ha transcurrido, 14 años. Y allí también, describo, lo que usted ha mencionado, que a los peruanos, les pagan, una miseria, en el seguro, mientras a los, deudos, de las víctimas, chilenas, les pagaron, más de 300 mil. Y eso es, ¿por qué? Porque hay abogados, parlanchines, que prometen, un millón de dólares, les hacen firmar, contrato a los peruanitos, ignorantes, o que no tienen conocimiento, y luego, les hacen, una negociación, a doble cachete, para, pagarles una miseria, como dice usted, hay casos, no solamente de 10 mil, 6 mil dólares. Eso es lo que, para un abogado, argentino, es lo que vale la vida, de un peruano. Y entonces, para terminar, no solo, es, lo que usted, ha dicho, y lo que le acabo, no puede contestar, sino que, a quienes denunciamos, a quienes tenemos, el coraje, como en este programa, de denunciar, todas estas violaciones, estos hechos, nos, causan problemas, nos amenazan, de muerte, toman represalias, inclusive, a mí, como es de conocimiento público, me abrieron, un proceso penal, y estuve a punto, de ir a la cárcel, me condenaron, me inventaron, un caso penal, y menos mal, la Corte Suprema, haciendo justicia, después de que tuve que ir, un año y medio, a Lurigancho, a sentarme, en el banquillo, los acusados, la Corte Suprema, por fin, emitió, una resolución, en la que declara, absolven, a Víctor Girado, de los delitos, que se le han infutado, o sea, que utilizan, el poder, utilizan, el dinero, utilizan, la influencia, para callar, a quienes denunciamos, en resguardo, la seguridad, de los vuelos, de la vida, de los pasajeros, y de los tripulantes, y para eso, es que nosotros, tenemos la asociación, de productos peruanos, precisamente, en nuestro estatuto, dice, estamos obligados, los dirigentes, a denunciar, y fue así, como logramos, que Aerocóndor, la cierren, le suspendan, los permisos de operaciones, la declaran, la insolvencia, ahora está, en liquidación, desapareció, y quienes son los dueños, o quienes eran los dueños, de esa compañía, los paracín, y quienes denuncian, al girado, los paracín, así que no me sorprende, de acá mis queridos amigos, que van a estar presentes, que siguen, denunciando, también, les habrán procesos, les inventen procesos, y terminen en la cárcel, como casi termino yo, Víctor, yo quiero comentarte, lo siguiente, nosotros ya tenemos, una experiencia, en estos 27 años, del programa para todo el país, haber visitado, Seguridad del Estado, el dueño de esta emisora, también ha estado preso, en San Jorge, lo sabemos, y aquí, el tema es, de que no nos tiembla, la voz, ni la, el coraje, porque, cuando se nos ha, hecho, la intervención, de la SUNAT, Indecopy, incluido, ha ingresado, a sabotearnos, elementos de inteligencia, para mover los pernos, y se, llegue a caer, dice, por falta de mantenimiento, la antena, nosotros ya sabemos, a lo que nos exponemos, por eso es que, hay algo que nosotros, le decimos con nombre, el señor Fernando Lévano, hombre vinculado a LAMPERU, hombre de confianza, brazo derecho, de la raíz, vinculado a la familia, del diario El Comercio, a sí mismo, mi amigo, que me disculpe, el Cacho Palací, y Julián, que definitivamente, hay muy poco amor, a los peruanos, una oportunidad, había un comentario, dice, pon a un burro, y a un peruano, y vas a ver, que si vuelan, pero vuelan, hacia el cementerio, o a un camal, y así, es como lo han tratado, a muchos de nosotros, los peruanos, luego también, que pasa, estamos gestionando, para que la señora Patricia Siles, de la asociación, internacional, de, transporte aéreo, también diga algo, porque aquí, parece que todos, barran calladitos, el amigo Juan Díaz, presidente, de la asociación, de transporte aéreo nacional, el tema, es de que, tenemos que levantar la voz, sin miedo, ni complejos, y fundamentalmente, no se contente, con escuchar radio, llame usted, al 444-0090, y al 444-0966, levante su voz, en Radio, mira flores, en el programa para todo el país, regresamos, después de una pausa comercial, con Walter Choquehuanca, decano, del colegio, de cooperativismo, en Perú, porque también, tenemos que hablar, bien claro, qué es lo que está pasando, en nuestro país, y por qué tanto retraso, con la ley general, de cooperativas, y, qué conspiración, se está desarrollando, desde el ejecutivo, y legislativo, en contra de los peruanos, y el movimiento cooperativo, y, estando también, el doctor, Víctor Girado, y Fernando Delepiani, nosotros continuamos, en esta campaña, de salvación, a los pasajeros, porque definitivamente, usted se sube a un avión, sea de Elan, o sea, de Peruvian, a Elan, definitivamente, está jugándose, una ruleta rosa, regresamos, después de una pausa comercial, en Radio Miraflores.